Continuando con la defensa, vamos a hablar de los 5 roles de los centrales El primero de ellos es el defensor central a secas Que se puede poner en defensa, en tapón, en cubrir En tapón es un poquito más adelante, más saliendo a presionar Más en cobertura, obviamente, como dice la palabra Va a estar un poco cubriendo a sus compañeros Y el defensa central en defensa es más un defensor, digamos, estándar Que mantiene la posición, no regatea, no sale jugando No tiene ninguna instrucción demasiado individual Excepto que mantiene la posición, dispara menos a menudo y regatea menos Es un central normal, digamos, entre comillas, muchas comillas Así que ese es el primero de los 5 Quédense porque vamos a tener, vamos a ver el libro central lateral Defensor práctico y defensor con toque Y dejen un buen like